Teodoro Higuera fue un lanzador mexicano en las grandes ligas que jugó desde el 85 al 91 y 93 a 94 para los cerveceros de Milwaukee, quienes entonces participaban en la liga americana. Para 1983 lo compraron a los indios de Ciudad Juárez de la liga mexicana de béisbol. Después de un año en las ligas menores se ganó un puesto en la rotación del equipo en 1985, después de ganar una competencia con el lanzador japonés Yutaka Enatsu. En su primera temporada con Milwaukee tuvo una marca de 15-8 con un promedio de carreras limpias y permitidas para ganar el premio al novato del año de 1985. La temporada 86 fue una de las mejores, tuvo su única campaña de 20 juegos ganados al terminar con una marca de 20-11 con 207 ponches. Fue la primera temporada de 20 victorias para un lanzador nacido en México en la liga americana. Esa temporada fue seleccionado también para su única aparición en el juego de estrellas. En ese duelo Fernando Valenzuela ponchó a Higuera en la quinta entrada. Pro siguió su campaña ganando 18 juegos en 1987 y estableciendo marcas del equipo en ponches, 240 y entradas consecutivas sin recibir carrera con 32. Higuera tuvo una marca de ganados y perdidos de 69, 38 y 766 ponches y se le pronosticaba un gran éxito. Sin embargo, comenzó a sufrir problemas de lesiones que limitarían su tiempo de juego. Una cirugía de espalda y torceduras de tobillos lo limitaron a 22 aperturas en 1989, aunque vino de atrás para poner su marca en 9-6. Estuvo saludable por la mayoría de 1990, pero tuvo una marca de 11-10 con 129 ponches. Sin embargo, los cerveceros estaban convencidos de que regresaría a estar en forma y lo firmaron por un contrato de cuatro años y 13.1 millones de dólares. El pitcher se rasgó su manguito rotador en 1991 y padeció varias cirugías. Se perdió la temporada completa de 1992 y tuvo acción limitada en el 93 y 94. No le ofrecieron contrato en el 95 y buscó ir a los padres de San Diego, no consiguiendo quedarse con el equipo y se retiró en esa campaña. Teodoro ha servido como coach de picheo para México en el Clásico Mundial de Béisbol en sus versiones de 2006, 2009 y 2013. En 2011 fue introducido al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. A sus 57 años radica en Sinaloa y es asesor de la Liga Mexicana y comentarista en transmisiones de radio y televisión.